Ladre en perros, señal que vamos avanzando. No es de ahorita, sino de tiempo atrás. Sido víctimas de actos vandálicos, los llamaría yo porque no tendrían otro calificativo. Y dejar la constancia de que estamos sufriendo esos ataques. Creemos que por eso crecimiento que ha mostrado la figura y el personaje de Don Augusto, el día de hoy, a las tres y media de la mañana, sufrimos una agresión aquí en nuestra casa de paz. Un grupo de encabuchados o machetes violentaron nuestra casa. Son integrantes de la Casa Amiga de Marden Camacho en apoyo a Don Augusto López, ubicada en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Este lunes denunciaron ante los medios y ante la Fiscalía General del Estado que han padecido vandalismo. Hemos levantado nuestro registro de atención 2755-101-0205-2023 por daños en propiedad privada contra quien resulte responsable. Apenas este domingo el Consejo Nacional de Morena anunció los puntos acordados para su convocatoria interna, que tiene como fin elegir al candidato rumbo al 2024. En ella se establece respetar y asumir los principios del partido y que debe haber entre los aspirantes respeto. A decir de los simpatizantes de Adán Augusto, a los otros contendientes les está faltando cumplir a cabalidad con los principios de Morena. Hay que ser educados, hay que ser profesionales, hay que hacer las cosas bien y en ese sentido todos, como bien lo dice Guillermo, los niños, mujeres, adultos que estamos participando en esto, nos cuidemos. Que ese es el principal objetivo, la seguridad de toda la ciudadanía. Esto los ha llevado a actos de desesperación. Hemos ya hecho alguna denuncia pública. En el caso de la gente de este Marcelo, quiero ser claro con nombre, se atrevieron a volar un drone adentro de esta casa para checar qué teníamos, qué no teníamos. Yo los confronté porque iba pasando directamente y lo que les pedí fue que hicieran una campaña de altura, que los capacitaran, que les enseñaran a este trabajar. En el municipio de Estevilla Flores pintaron algunas bardas para Claudia y después con la pintura roja que les sobró, aventaron sobre nuestras bardas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!